Lo injusto de enamorarse es no saber lo que le pasa al otro. Es difícil de explicar, pero se parece mucho esperar el bondi en una esquina donde no sabes si hay parada. Ocho cuadras, a ver si no parará más allá. 5, 2, levantas el brazo, estás jugado. Todo parece indicar que estás parado en el lugar que corresponde. Pero todavía te incomoda esa amarga ficción en la que ves pasar el colectivo en un grándote, mientras todavía tenés el brazo levantado y esa cara de imbécil. ¡Suscríbete al canal!